Es un inventario de las principales bacterias, las de acceso libre para especialistas en ciencia básica, biotecnología y salud. La base de datos es el primer atlas interactivo para 51 redes de regulación, construidas y reconstruidas. Es el análisis de 42 bacterias que incluyen organismos de interés médico y biotecnológico. En el Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM Campus Morelos, científicos desarrollaron esta información. Las redes que nosotros manejamos, que son redes de regulación, son redes de control, son muy pobremente estudiadas porque es muy difícil estudiarlas. No hay métodos, así como la secuenciación, que es un método masivo, entonces lo das a un organismo y te extrae todos los genes. No hay métodos masivos para extraer redes, entonces es una fuerte limitante. Para poder superar esa limitante, lo que hicimos fue volcarnos a la literatura y a las bases de datos existentes que han recopilado, las interacciones entre estos genes. Su complejidad se vuelve aún más interesante. Utilizaron un programa computarizado, se adentraron a la historia de las bacterias, la evolución de las mismas. Un trabajo con varios años de investigación y que usted puede encontrar en plataformas oficiales de la UNAM. El científico Julio Freire habla de la importancia y lo asimila a una empresa. Recopilamos las redes de interacción de estos genes, que si ustedes las pueden ver, no tienen ninguna organización aparente y extraemos la organización formando organigramos. Es como si viéramos a la célula como una empresa en la cual no existe un organigrama a priori, supongamos una empresa en la cual no se diseñó el organigrama primero, sino que simplemente se dieron interacciones informales. Con el tiempo esas interacciones informales fueron evolucionando hasta tener un sentido. Y ahora la empresa dice, bueno, yo necesito el organigrama que hay detrás, que nunca hicimos. Hay que inferir ese organigrama, eso es lo que hacemos con las bacterias. Inferimos el organigrama y planteamos un atlas. Son principios de programación, de cómputo científico, un atlas realizado en el estado de Morelos. A diferentes investigaciones lo que han hecho es secuenciar los genomas de las bacterias. Esto es hacer la lista de genes que componen a un organismo. Los genes son segmentos de información que se codifican en un químico que se conoce como ADN y lo cual nos da los colores de los ojos, la forma de la nariz, en fin. Y también permite la predisposición a ciertas enfermedades, ciertos tipos de cuestiones que heredamos de nuestros padres. Imágenes José Luis Franco, edición Mario Lozano, Fabiola García Villafaña, Noticieros Televisa.